Buenos días, estamos en su segmento Aires Sinodales. Queremos abordar ahora sobre los movimientos populares que son sujetos constructores de la historia nueva de la que nos habla Aparecida. Y lo hacemos en base a las reflexiones de la teóloga Emilce Cuda. Cultura de la vida, cultura de la muerte, cultura del encuentro. La Secretaría de la Pontificia Comisión para América Latina ha querido aportar en su intervención una mirada hacia adelante mostrando la importancia de concretar todavía hoy lo recogido en el documento de Aparecida. El trabajo que todos nuestros obispos de América Latina hace ya unos cuantos años hicieron en su Asamblea General allá en Aparecida, Brasil. La ponencia se ha titulado Cultura de la vida, cultura de la muerte, cultura del encuentro. Y se ha centrado en los movimientos populares desde Aparecida queriendo mostrar todos los desafíos que nos presenta Aparecida. Cómo esos movimientos populares se originan y cómo atendiendo esos desafíos podemos contribuir a hacernos cargo de esos clamores de los cuales los movimientos populares que tenemos en todos nuestros países son sujetos activos. En Aparecida algo que asume el Papa Francisco se presenta una contradicción entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Y lo asume el Papa a través de la cultura del encuentro del diálogo del encontrarse un documento que gira en torno a la palabra viva según nuestra teóloga argentina Emilce Cuda. Esa palabra viva que los pueblos un sujeto colectivo tengan vida y que esa vida como dice el Evangelio la tengan en abundancia. Es más que supervivencia no se trata de supervivir. Es más que supervivencia que engloba que las necesidades naturales y culturales de nuestros pueblos. Viendo a nuestros pueblos nos damos cuenta que muchos latinoamericanos y caribeños hoy no tienen vida. Basta ver nuestra Guatemala. Una realidad que 15 años después del documento de Aparecía continúa presente pues muchos latinoamericanos y caribeños nosotros en Guatemala gritamos que no tenemos vida. Algo que es mucho más básico que cualquier crítica iluminada al sistema que lleva a hablar de corrupción de deuda externa de medios dominantes y hegemónicos y palabras que nosotros tal vez los que hemos estudiado algo utilizamos como que si con eso pudiéramos dar la vida. a partir de lo recogido en el documento de Aparecida sobre los movimientos sociales Emilce nuestra teóloga ha querido reflexionar en torno a cómo se organizan hoy estos movimientos citando la lucha por las identidades preguntándose si ella busca la unidad o es manipulada para fomentar la división en busca del protagonismo de algún sector por ejemplo en Guatemala nuestra patria ha sido fundada sobre los fundamentos de los criollos para el servicio y beneficio de los mismos criollos desde 1821 que ellos redactaron el acta de independencia pero independencia de ellos para no tributar a la corona española pero el pueblo siguió mal entonces esta unidad y esta identidad guatemalteca está buscando la unidad o está siendo manipulada para fomentar la división y el protagonismo hegemónico dominante de algún sector también nuestra teóloga ha abordado la cuestión de los derechos ciudadanos algo que se cuestiona ante las grandes mareas migratorias si hubiera derechos ciudadanos que se respetaran no habría tanta migración hacia el norte en el caso de nuestros países y esta migración hace que los migrantes son forzados a emigrar ante la falta de oportunidades ante la falta de trabajo y que en el futuro pueden ser consecuencia de factores climáticos y afectar no sólo a los pobres también a la clase media y a los ricos hoy en la visita que hicimos a aldeas acá en nuestra parroquia hay que ver cómo están destruidos los caminos hay que ver cómo los barrancos porque la tierra está saturada se han venido y ha colapsado esos caminos por la lluvia considerando que estamos en la región seca en el corredor seco nuestros campesinos hoy tendrán más maíz pero a qué costo por el cambio climático entonces si hubiera oportunidades nuestra gente se quedaría para trabajar pero no se trabaja por el bien común por eso movimientos populares y movimientos sociales un fenómeno el de la migración presente en la vida pastoral de la iglesia porque la iglesia trabaja con personas y muchos de nuestros hermanos van migrando y trabaja con personas en las parroquias en la misión que hoy pueden ser en el espacio virtual ya que no es solo en las periferias en las orillas sino también en el centro nuestros ciudadanos pasan necesidad algo que tiene que ver con el racismo con las ideologías un concepto que ha cambiado con el paso de los años con las economías solidarias la teóloga reflexionaba sobre las diferencias entre movimientos populares y movimientos sociales preguntándose si esos movimientos populares pueden dar el paso y ser movimientos políticos que reclaman por derechos siendo constructores de la historia nueva de la que habla aparecida una pregunta que se hacía la secretaría de la pontificia comisión para américa latina es si fuera de las reuniones académicas los católicos reconocen a los pueblos como sujetos de su propia historia y desarrollo desde el concepto de diversidad y diferencia nuestra teóloga cuda reflexionaba si esas diferencias son creadas para después explotar segregar y excluir también abordado la cuestión de la escucha un concepto presente en el camino sinodal sobre las actitudes con que se escucha sobre si se escucha nos lleva a reconocer al otro como interlocutor válido condición para que el diálogo que propone aparecida se torne una realidad en nuestro próximo segmento continuaremos con estas reflexiones as ni 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 ni